Lo que venimos a decir acá es que nosotros también compartimos el hecho de reivindicar esa fecha. No tiene que ver con la coyuntura que ha tomado la política en estos días. El proyecto fue presentado el 18 de agosto, o sea que mucho antes de algunas controversias mediáticas que ha habido estos últimos tiempos. Así que venimos a pedir la colaboración y el acompañamiento como para volver a ratificar el 190 aniversario de esa sublevación, entendiéndola como un hecho patriótico de reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Y simultáneamente se ha solicitado a la presidencia de la Cámara que le cambie el giro y lo mande a defensa. Así efectivizamos, hablando de indemnizaciones a las víctimas, efectivizamos el reconocimiento por el cual hemos consensuado una iniciativa y hemos expresado un consenso.